¡Buenos días, Nakamas! Soy el quinto emperador y hoy os traigo un bello y precioso PIR. Pero, Nakamas, hoy vamos a empezar con una frase que ha dejado un Nakama en el anterior PIR, que no era una pregunta, sino una frase filosófica, la cual, pues bueno, pues creo que quién mejor que el quinto filósofo para dejar, pues que inicie el PIR de esta manera. Eso sí, no os motivéis, no quiere decir que sea canon. Así que, por favor, quinto filósofo, entre aquí. La vida es eso que pasa, mientras esperamos el siguiente PIR. Porque cómo no recordar esos momentos de espera, arduos, entre semana y semana, cuando esperamos un... Bueno, mira, quinto filósofo, no te me enrolles que no eres canon, que no tenemos todo el día, va. Madre mía, a la madre que le parió cómo le gusta enrollarse. Pues lo ha dicho Nakamasuelis, hoy traemos nada más ni nada menos que un maravilloso PIR para continuar con esta semana en pleno miércoles, Ecuador de la semana prácticamente. Nakamas, queda menos para el siguiente capítulo de One Piece. Pero como siempre, Nakamasuelis, me encantaría pediros antes de comenzar con el PIR que si no estáis todavía suscritos, si todavía no sois mis Nakamasuelis de mi vida y de mi corazón, pues por favor, me encantaría que fuerais ahí debajo y le dierais al precioso y gratuito botón de suscripción para ayudarme a seguir creciendo. Pues bueno, vamos a empezar ya el videíto con la preguntita de Miguel Ruiz, el cual lo estrena de la siguiente manera. PIR, puede que el secreto de Crocodile es que fue un esclavo, siendo tan orgulloso como es, le daría vergüenza que la gente supiese que fue esclavo, además de explicar por qué trató así al pueblo de Arabasta, al igual que Doffy al de Dressrosa. Pues mira, la teoría principal para los Nakamas, que igual sois un poco más tardíos en la comunidad y que ya ha pasado como un poquito al olvido, pero que está en la recámara de todo el mundo, es una teoría que se hizo hace muchísimo tiempo de que Crocodile, pues en el pasado, fue mujer y que eso es lo que, digamos, un secreto que no quiere que sea, pues, público y que como que sea vergüenza de ello, digamos. Y todo esto venía un poco a raíz, pues, de que Ivankov es quien conoce el secreto, Ivankov es capaz de convertir a las personas en hombres o mujeres con su akuma no mide las hormonas. Y bueno, un poco a grosso modo es esa la idea, ¿vale? Crocodile no quiere que se sepa que en un pasado fue mujer. Pero la verdad que poco a poco ha ido olvidándose un poquito esta teoría y la verdad que con los tiempos que corren actualmente, yo no creo que a Oda le convenga mucho hacer que ese sea el pasado del personaje. Que también es verdad que Oda, la verdad que si tiene que hacer algo, lo va a hacer, independientemente de las críticas que le puedan caer. Pero esta opción que has comentado, Miguel, la verdad que me gusta bastante y es que Crocodile, aunque no lo vimos en God Valley y es algo que tanto yo como mucha gente diría que apostamos porque pasaría un Crocodile joven junto a Ivankov y demás ahí en God Valley como esclavos, pues era una opción bastante viable. Y aunque, bueno, no lo hayamos visto en God Valley, todavía no se puede descartar ni mucho menos esta posibilidad. Y la verdad que me encajaría bastante guay por un poco lo que comentas, ¿no? Al igual que Doflamingo trató a toda la gente de Dressrosa como esclavos prácticamente, con la movida de hacer los muñecos y demás. Lo mismo podría haber pasado con Crocodile en Arabasta, ¿no? En principio no hay grandes indicios de que esto pueda ser cierto o no, pero la verdad que no me importaría lo más mínimo. De hecho, tal vez me agradaría incluso más. Con lo que yo afirmo la teoría de Miguel y me gustaría bastante que en algún momento haya sido un esclavo, que lo maltrataran muchísimo. Aunque, bueno, vemos que no tiene especial odio al gobierno mundial ni nada del estilo, sino que más bien quiere como aspirar a llegar a ser un poco de esas altas esferas y de hecho lo ha conseguido y lo consiguió. Con lo que, bueno, veremos a ver en qué acaba la cosa. Gompachiro-sama hace la siguiente preguntita. Pir, ¿crees que habrá una fuga masiva en Impel Down? Así Doffy y su troop se juntarían con Baggy y compañía y Bonchan ayudaría a Luffy en la guerra final. Hombre, la verdad que un escape 2.0 de Impel Down podría estar bastante épico, ¿no? Que el primero fuera protagonizado por Luffy y el segundo, bueno, pues puede ser protagonizado por Doflamingo. Hay pesos muy pesados dentro de Impel Down que estaría muy guapo que volviéramos a ver. El primero, obviamente, es Doflamingo. Ese sin ninguna duda yo creo que es el que todo el mundo estamos deseando que en algún momento salga de prisión para hacer lo que sea. O sea, que se va a casa súper frustrado a hacerse unos huevos fritos. Pues lo vamos a ver con tensión. Entonces, Doflamingo número uno. Y después de Doflamingo yo creo que también Edward Weevil, el cual ha sido arrestado por Green Bull y llevado a Impel Down. O el mismísimo Bonchan, Bonclay, como bien has dicho tú, pues también creo que son opciones muy viables. Es decir, hay personajes con mucho potencial que se les puede estrujar un poquito más que ahora mismo están en Impel Down y que molaría muchísimo que cara a esa guerra final que debería haber, o por lo menos esa revuelta así bastante gorda, pues que estos personajes que desde luego son influyentes en el mundo o pueden llegar a serlo, creo que estaría muy bien que estuvieran. Con lo que firmo totalmente una segunda fuga de Impel Down. Habría que ver quién es un poco el que la protagoniza. Y hay que ver qué haría Doflamingo después, porque desde luego, a ver, o sea, el fanservice estaría servido si se va a Cross Guild. O sea, sería maravilloso ver a Crocodile, a Doflamingo, a Mihawk y a Baggy ya de paso en la misma tripulación o, bueno, organización. Con lo que yo, vamos, es lo primero que firmaría totalmente. Y de hecho, Doflamingo en Marineford, podría ser incluso un presagio, ya le ofreció a Crocodile trabajar juntos. Y fue Crocodile quien lo rechazó. Sin embargo, ahora Crocodile está más abierto de mente porque está colaborando con Mihawk. Con lo que meter a Doflamingo ahí, poca broma. Esto haría a la tripulación, entre comillas, de Baggy. Vamos, de lo más top de todo One Piece. Víctor Sánchez hace la siguiente preguntita. Pir, ¿crees que Big Mom y Kaido han muerto o simplemente fueron derrotados y volverán a aparecer? Porque si de verdad hubieran muerto, los poderes de la fruta de Big Mom deberían de haber desaparecido y Zeus no debería existir. Saludos, quinto. Saludos Nakamasueli, pues bueno, esto no necesariamente tiene por qué ser así. Es cierto que Zeus, por ejemplo, es una creación a raíz del poder de Big Mom. Sin embargo, eso no implicaría que todo lo creado ya por Big Mom se tenga que deshacer. Por un motivo muy sencillo, y es que realmente Big Mom se quita un trozo de vida para dársela a algo y ese algo, en este caso Zeus, ya es algo ajeno a Big Mom. Es verdad que al ser parte del alma de ella, pues sí que está como hilado y relacionado con Big Mom. Pero eso no quiere decir que se esté manteniendo dentro del nubarrón, es decir, que Zeus siga existiendo porque el poder de Big Mom esté activo, sino que es algo totalmente independiente. Una vez quita su alma y la pone en otra cosa, eso ya actúa por voluntad propia. Aún así, volviendo a la pregunta original, que es que si creo realmente que tanto Big Mom como Kaido han muerto, para mí la respuesta, tristemente, es que sí. Porque a mí la verdad que me encantaría, aunque no fuera de manera antagonista principal, volver a ver a un Kaido o a una Big Mom súper calcinaus, o bueno, digamos, como con un montón de quemaduras y tal, como más en un segundo plano, tal vez, pues incluso apoyando de manera muy indirecta a Luffy. Ese tipo de cosas estarían muy guapas, pues un poco como pudo llegar a hacer Crocodile, o en general todo Baroque Works en Impel Down y Marineford. Sin embargo, yo creo que Oda ya ha cerrado la historia de estos personajes. Puede ser que en algún flashback o algo veamos más cositas de ellos, como vimos en God's Valley, pero su actual, su presente, yo diría que ya está cerrado totalmente y Oda no le va a dar mucha más importancia. A pesar de que fuera una derrota un poco abierta y que no dejan 100% claro que hayan muerto, Oda está quitándose cosas bastante rápido últimamente, está acelerando muchos procesos y el hecho de meter a Big Mom y a Kaido de nuevo haría que esto se retrasara muchísimo. Y yo creo que esto es justo lo último que está buscando Oda, con lo que seguramente Oda haya querido cerrarlos ya de manera definitiva en el arco de Wano. Mentiré tanto a hacer la siguiente preguntita. ¡Pir! ¿Crees posible que el plot twist de que Rox D. Shebeck sea el bueno en el incidente de God's Valley? Los Nakamas de verdad sonreímos cuando oímos a Pir. Pues Nakama, me encanta hacerte sonreír. ¡Pir! La verdad que no lo veo posible por ningún lado, porque quiere decir, si Shebeck fue el bueno, ¿eso implica que Garp y Roger fueron los malos? Eso no me encaja mucho, la verdad. Yo no le veo mucho sentido. Yo creo que Rox D. Shebeck fue el malo y de hecho fue tal vez incluso el culpable de que la situación se tornara en contra de la tripulación de Rox. Porque vemos que hay unos monstruos en esa tripulación y todos bastante coherentes entre muchas comillas a la hora de que son todos fuertes. Por ejemplo, Shirohige tiene esa mentalidad de vicecapitán dentro de Rox y decide dirigir un poco. Y sin embargo, Rox, el cual en la aparición de los Pilatas Rox ni tan siquiera está porque ya está perdido por ahí. A mí eso me da a entender que realmente Rox es un Luffy pero en versión malvada. Es decir, es un Luffy de que se va por ahí, hace lo que le salga de la polla, pero no tiene la suerte que tiene Luffy de tener unos Nakamas tan top como los que tiene ni la suerte que tiene Luffy. Con lo que eso haría pues que este Luffy malvado, que sería Rox, pues sea un puto desastre en la vida y sea el culpable de que los Piratas Rox se disolvieran y tuvieran su fin en este acontecimiento de God Valley. Nakama, si te está gustando este PIR, me encantaría pedirte por favor que vayas ahí debajo y le des al botoncito de suscripción, guapísimo. Pedrito hace la siguiente pregunta. PIR, ¿crees que a Nico Robin la reciban como heroína en el buff teniendo en cuenta la relación que tienen los gigantes con los Poneglyph? Pues en principio y de antes, es decir, o sea, como que nada más llegar Nico Robin sea recibida como una heroína, eso no lo creo porque a raíz de eso querría decir que ya conocen a Nico Robin, cosa que eso sí que me creo, porque recordemos que Jaguar de Saul sigue vivo y que seguramente está en el buff y obviamente habrá hablado de ella mucho y públicamente se le conoce a Robin como la niña demonio y la capacidad de leer Poneglyph. Sin embargo, no creo que de antes la reciban como una heroína porque si no, por ejemplo, alguien como Hyruddin, el gigante de el buff de la flota de Luffy que de normal está en el buff, ya habría oído mucho hablar de ella y ya la tendría como una heroína y en tres rosas se hubiera recibido como tal. Sin embargo, eso no ha sido así en ningún momento, con lo que de primeras descarto mucho que vaya a pasar eso, sin embargo, que más adelante, cuando ya, si sucede el arco de el buff, que Dios quiera que sí, estemos ahí dentro y se vaya desarrollando y Robin vaya revelando cosas importantes de todo el siglo vacío, si es que las revela, porque la cabrona siempre se las come paella solita y de repente cuando ve un arma ancestral dice ¡Eh! ¡Eso es un arma ancestral! ¡Eh! Pero bueno, en algún momento Robin decidirá hablar. Y si en el buff decide hacerlo un poquito, pues ahí sí que puede ser que los gigantes tal vez no la consideren una heroína o una diosa, pero sí que le van a tener muchísimo aprecio y sí que vamos a estar muy atentos. Y desde luego en el buff, estando Jaguar de Isaúl, estando todos los libros de O'Hara, estando la propia Nico Robin como estará y algún poneglyph que segurísimo que hay, yo tengo claro que en algún momento va a contarnos un pixel de historia, aunque sea dentro de este arco. Continuamos con el buff, esta vez con la preguntita de Isaac, que nos pregunta ¡Pir! ¿Crees que los demás mugiwaras faltantes de algún tipo de haki lo entrenen en el buff? ¡Saludos! No. Yo ya he asumido la situación. Los mugiwaras no necesariamente todos tienen por qué ser unos putos monstruos, no todos van a ser un Zoro, un Sanji, un Jinbe o un Ayamato, por favor, Yamato, únete, te lo pido, o da un Ayamato a la tripulación. No todos van a ser unos titanes como esta gente, sino que va a haber una diferencia de roles en la que, bueno, realmente todos los mugiwaras son más fuertes que en antaño, eso es una evidencia, pero desde luego va a seguir habiendo estos roles de gente débil, gente fuerte, y está claro que Usopp siempre va a ser de los débiles, que Nami también, que Chopper también, aunque se hagan más fuertes. El único que te puedo comprar que mejore bastante en el buff va a ser el propio Usopp, pues por lo que ya sabemos, que es que al final que el buff es la tierra de los gigantes, Usopp adora a los gigantes, Usopp y Luffy están deseando ir a el buff, de hecho nos lo dejaron aún más claro en Egghead, con lo que yo creo que Usopp sí que puede tener algún entrenamiento o al menos algunas lecciones de vida que puedan aplicarlas luego Usopp en un futuro, pero no creo que vayan a salir de repente Nami con haki de armadura tochetada de el buff. Juan hace la siguiente preguntita, Pir, enemigo final será Barba Negra o Im? Entonces primero van a por el One Piece y descubren todo lo referente al siglo vacío y después se enfrentan al gobierno, o primero derrotan al gobierno y luego van a por el One Piece. Un saludo. Pues esto la verdad que es un cacao mental que de momento es imposible acertar, porque Oda es que te mete de repente al gobierno mundial con Saturnino y demás en Egghead, como de repente te puede meter a Kurohige con la situación de Trafalgar Low, y que hemos visto el barquito de los piratas de Kurohige por ahí por las inmediaciones de Egghead. Es decir, es que te tiene todo abierto, entonces es que Oda puede hacer lo que le salga de los reales hue... Yo creo que siempre hemos teorizado que primero va a acabar su aventura como pirata, es decir, en esa entraría como final encontrar al One Piece y derrotar a Kurohige, y después ya iría a la guerra final contra el gobierno mundial, en la cual estaría Im como enemigo final. Eso es lo que siempre hemos teorizado la grandísima mayoría y lo que todo el mundo da por hecho. Sin embargo, ahora mismo estamos viendo que hay mucha más presencia del gobierno mundial. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que nos va a meter primero el gobierno mundial? ¿O es que simplemente mientras prepara el material para enfrentarnos a Kurohige va engordando el lore del gobierno mundial? Es que puede ser cualquiera de las dos cosas. Entonces, yo, mi apuesta personal es que va a seguir siendo así. Primero va a ir Kurohige y por último el gobierno mundial, porque es realmente los culpables de cómo está todo ahora. Kurohige no deja de ser una pieza más como muchas que ha habido en la historia. Como el primer Kurohige que habría, como el primer Rocks, como el primer Goldie Roger. Kurohige es uno más en esas piezas. Las piezas claves son Luffy e Im, que son al final los culpables y soluciones de todo lo que va a pasar y está pasando en el mundo. Con lo que para mí Im tiene que ser el enemigo final, porque una vez derrotes a Im, se podrá instaurar la verdadera libertad en el mundo. Por mucho que derrotes a Kurohige, es lo mismo que derrotar a Kaido, a Big Mom, a Shanks o a quien sea. No cambia nada en el mundo. Se balancea el sistema de poderes de los Yonko y tal, sí, pero todo sigue igual porque está en manos del gobierno mundial. Con lo que el mayor problema, y el único incluso, diría yo, es el gobierno mundial. Con lo que esos, entendemos que deberían ser los enemigos finales para que una vez se derrote eso, se instaure la verdadera paz y libertad en el mundo. Y hasta aquí llegaría este vídeo, Nakamasuelis, de mi vida, de mi corazón. Espero que hayáis disfrutado muchísimo este pir, porque para eso está este contenido, Nakamasuelis, para disfrutar, para reír, para pensar, para teorizar. Como bien sabéis, estáis invitadísimos a poner vuestra preguntita aquí debajo en los co... Perdón. Lo que decía Nakamasuelis, hasta aquí llegaría este videíto. Espero que lo hayáis disfrutado muchísimo. Nos vemos con mucho más contenido, tanto en el YouTube morado como en este YouTube con shorts, con vídeos directos y de todo. Y nada más, si os ha gustado el videíto como siempre, no olvidéis regalarme un likecito, pero sobre todísimo suscribiros si todavía no lo estáis, que para eso estamos aquí, Nakamas, hay que seguir creciendo y hay que hacer canon al quinto filósofo, pero para eso hay que llegar a los 200.000 Nakamas. Un saludo, Nakamas, y hasta mi próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!